Hoy tenemos un tutorial para enseñar una habilidad a nuestro perro que todo el mundo quiere enseñarle el choc a los 5, dar la pata o give me five Hola, soy Manuel de Canal Service Barcelona, psicólogo, coach y administrador canino te doy la bienvenida a un nuevo vídeo suscríbete al canal para aprender a entrenar a tu perro de manera fácil, rápida y efectiva y ahora sí, vamos con el vídeo El vídeo de hoy es súper especial porque tenemos a una invitada de muy, muy, muy alto nivel y es que es mi amiga Mari de Argentina Ella es una verdadera crack, es competidora internacional de Doc Dancy y es capaz de enseñarle habilidades increíbles a cualquier perro A mí personalmente me impresiona muchísimo la habilidad del Superman canino Es una habilidad que el perro tiene que levantar la misma pata, o sea, la pata de delante y la pata detrás del mismo lado y apoyarse en el dueño Vamos, me parece súper complejo, me parece una locura poder enseñarle eso a un perro Además, Marisol es fundadora de la escuela de administramiento en Argentina Patita, patita de administramiento Es la escuela más grande que tienen en el país Así que no perdamos más tiempo Vamos a conocerla, os la presento ahora mismo ¿Qué tal Mari? ¿Cómo estás? Oye, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros ¿Estás preparada para enseñarnos la habilidad? Súper lista, es una habilidad que todos podemos usar Y nuestros perros van a disfrutar mucho, es muy, muy fácil Genial, venga pues Oye, vamos a darle Por cierto, quería deciros a todos Antes de empezar con la habilidad que nos va a enseñar Mari Deciros que al final del vídeo os voy a dejar link en una tarjeta al canal de Mari Porque vamos a empalmar esta habilidad del Give Me Five Con una habilidad que os va a enseñar Mari súper tierna Una habilidad que me parece genial también Que es que vuestro perro os abrace Vuestro perro aprenda a dar un abrazo Esta habilidad que os enseñará Mari en vuestro canal En su canal, perdón Parte de la habilidad que estamos aprendiendo ahora mismo Que es la del Give Me Five o choca esos cinco ¿Vale? Y oye una cosita Mari, me has dicho que para construir esta habilidad Solo necesitamos algunos premios o unos trocitos de comida sabrosos, ¿verdad? Exactamente Manuel, solo tenemos que tener algo que motive a nuestro perro y que le guste Puede ser una golosina para perro o algún trocito de comida que ellos puedan comer cortado chiquito Como este por ejemplo Pues venga pues Mari, vamos con el primer paso Venga, vamos a darle Bien, el paso uno para comenzar es colocar este trocito de comida como les mostré antes Encerrado en nuestro puño Presentándose al perro de esta manera Miren Cuando nuestro perro toca con su pata Vamos a abrir inmediatamente diciendo muy bien Y lo vamos a dejar acceder al premio de comida Voy a mostrar una vez más Muy bien Genial Mari, pues oye venga vamos con el segundo paso Para continuar en el paso dos Vamos a colocar la palabra que nosotros elijamos para que nuestro perro choque los cinco Yo le voy a decir choque Choque Cubito ya lo sabe Vamos una vez más Choque Muy bien Cubito Excelente Vamos a premiar cada una de las veces que nuestro perro lo haga En el paso tres Lo que vamos a hacer es colocar la mano como una garrita Así Vamos a encerrar el premio en la garrita Y voy a tener el otro pedacito de comida en la otra mano De esa forma lo que voy a empezar a hacer es premiar con la otra mano Y lograr que el perro desenfoque un poco de la comida en esta Para poder al finalizar lograr el truco perfecto Muy bien Y por último en el paso cuatro lo que voy a hacer es colocar ya la mano abierta como el choque los cinco Y voy a premiar con la otra mano Muy bien Cubito Buen pedito Una cosita ¿Qué pasa? ¿Qué tenemos que hacer si nuestro perro de repente vemos que se ha olvidado o que se empieza a confundir? No pasa nada Volvemos un paso atrás y volvemos a enseñarle Hay que tener paciencia Esta es una actividad para divertirnos juntos ¿No Cubito? Claro Volver atrás Excelente Para pasar entre paso uno, paso dos, paso tres y paso cuatro Lo que necesito es que mi perro haya realizado suficientes repeticiones con éxito ¿Qué significa esto? No voy a pasar del paso uno al paso cuatro inmediatamente Me va a tomar un tiempo Y lo importante es respetar el tiempo que le tome a cada perro No hace falta apurarlo Si a mi perro le cuesta un poquito Me quedo detenida en ese paso hasta que salga bien antes de comenzar el paso siguiente Oye Mari, y una cosa Que esto genera muchas dudas ¿Tú qué piensas? ¿Cualquier perro puede aprender estabilidad o es adecuado a una edad y luego ya no se puede? Dinos qué piensas, cuál es tu opinión acerca de esto Sí, todos los perros pueden aprender Indistintamente de su edad, de si son o no son de raza Todos los perros pueden aprender por igual Así que nada te detiene Aprender con tu perro Lo importante es que nuestro perro todavía tenga ganas de divertirse Cinco minutos, diez minutos como mucho por día Son suficientes como para darle una actividad de calidad Y que nuestro perro todavía tenga motivación Todos los perros son distintos Es importante mantener a nuestro perro con ganas y motivado Claro, por supuesto Bueno, es que me hacen constantemente este tipo de preguntas Mis seguidores se preocupan, ¿no? A veces de Oye, pero es que mi perro ya tiene tres años, cuatro años No tiene más de un año ¿Podrá aprender? Bueno, pues yo creo que nos lo has dejado clarísimo Pues chicos, una cosita, ¿eh? Ahora todo el mundo a entrenar, a practicar la habilidad Y tanto a Mari como a mí nos gustará muchísimo Que nos enseñéis vuestros resultados Así que ojalá que trabajéis mucho Que consigáis esta habilidad súper guapa Y nos gustaría que nos etiquetaseis en las redes sociales Para que lo podamos ver Y para que nos deis este feedback, ¿vale? Entonces, tenéis que etiquetarnos A Mari la etiquetáis con Arroba, patita, guión, bajo, adiestramiento Y a mí, pues, arroba canineservice Nos podéis etiquetar en Instagram También estamos en la red social Facebook Así que, bueno, estaremos muy contentos de ver vuestros trabajos Oye, pues Mari, muchísimas gracias Por haber estado este ratito con nosotros Y por haber compartido todos tus conocimientos O, bueno, todos Parte, una parte muy pequeñita de todos tus conocimientos Y nada, decirte que, bueno, que como siempre Que me ha encantado estar este ratito contigo Y nos despedimos todos de ti con un fuerte abrazo ¿Vale, Mari? Venga, chao Un beso Muchas gracias a vos, Manuel Fue hermoso compartir esto con ustedes En este gran canal que tenés Muchas gracias a todos Bueno, chicos Os dejo aquí arriba el link al canal de Mari Visitarlo Y sobre todo Estaros atentos a lo que os va a explicar A la habilidad Que es, bueno, para que vuestro perro Os dé un abrazo Y que es una habilidad que parte Del Give Me Five De lo que acabamos de aprender ahora con Mari, ¿vale? Así que nada Cuando acabe el vídeo Todo el mundo a visitar el vídeo Que tiene preparado Mari en su canal Venga, y vamos con la pregunta Me gustaría que me dijeses ¿Cuál es la mejor habilidad que sabe hacer tu perro? Y también me gustaría que me dijeses Si hay alguna habilidad Que quieres que expliquemos En el próximo tutorial de habilidades Déjamelo abajo en los comentarios Y si te ha gustado el vídeo Te agradeceré mucho que lo compartas Para ayudarme a que el canal siga creciendo Y yo pueda hacer vídeos como este Todas las semanas Dale un like si te ha gustado también Activa la campanita Para que Youtube te notifique Cuando suba unos contenidos Nos vemos la semana que viene Hasta pronto